ahora recoge toda la información los detalles siente percibe revisa puedes flotar y recuperar toda la información que más puedas y platícame cómo es esa iglesia pues es que es más o menos como una casa muy grande una casa que eran meses de los que la están celebrando y hay como cuadros, pinturas muy antiguos de rostros de personas es como pues es muy antiguo y muy elegante se ve que es como personas con mucho dinero bien y la casa, ¿de qué son sus paredes? sus muros tiene pilares y las paredes son rojas bien y dime ¿cómo es tu ropa ahí? bien bien, siente tus pies siéntelos y dime si traes algo en ellos o estás descalzo trae unos zapatos cafés y medias blancas y medias blancas ahora trata de ir subiendo y dime si traes pantalón si es corto ¿de qué color es? si te aprieta o está cómodo es como un traje rojo y tengo el pelo blanco tengo el pelo blanco el traje es rojo es elegante tu traje ahí? si bien y dime ¿eres joven o viejo? estoy entre las dos como 30 años 40 como 30 o 40 bien y dime ¿qué nombre llega ahí a tu mente? ¿cómo sientes que te llama? lo primero que llegue Federico ¿quiénes son los dueños de ese lugar? ¿sientes que es tu casa? ¿sientes que es tu casa? pues me siento muy familiarizado con la casa bien ahora revisa si en los muros hay alguna pintura que sea de ti ahora descríbeme ¿cómo es? pues soy un poco no estoy flaco estoy un poco robusto robusto ajá pues tengo el pelo largo ajá ¿ahí eras más joven? sí bien ¿y cómo te llamas ahí? dijiste Federico bien Federico en la parte de abajo del cuadro ahí normalmente el artista anota su nombre y la fecha dime ¿lo alcanza a saber? creo que es Joseph el año 1785 bien Federico ¿y ahí vives con tu familia? ¿tienes esposa hijos? no me vivo solo bien ¿y ahí eres feliz? no siento que hay algo que no me hace sentir seguro bien revisa busca ¿qué es ese algo? como una presencia es como si una presencia estuviera ahí y por eso quiero hacer eventos o fiestas ajá pues me siento como inseguro y la casa tiene como hay una hay una escalera pero sube y baja pero subiendo hay como un pasillo y en ese pasillo hay más cuadros ¿más cuadros? y de ahí yo puedo ver la mesa de arriba ajá pero yo siento que hay como una presencia cuando estoy solo y y haces esas fiestas para no sentir esa presencia sí muy bien ahora adelántate un poco en el tiempo Federico ahí en esa vida adelántate un poco y busca un momento importante que te haya afectado o marcado de alguna manera de alguna forma adelántate un poco uno adelántate dos tres ya estás ahí y cuéntame cuántos años sientes que tienes ahí cincuenta y tres y qué está sucediendo ahí Federico es es como si alguien hubiera matado personas y todo está muy oscuro revisa siente recopila información para que te sea más fácil puedes flotar sobre la escena y cuéntame cómo murieron esas personas qué fue lo que pasó yo siento que su muerte su muerte fue como provocaba por esa presencia qué hizo que no estoy muy seguro si esa presencia hizo que ellos llegaran a eso o si esa presencia lo hizo pero sí estoy seguro que esa presencia fue y estoy yo pero veo esa mesa como al final de la mesa hay una luz Federico ¿cómo eres ahí? ¿y cómo está tu cuerpo? ¿en dónde está? está sentado en una silla pero como acostado en la mesa pero como si mi cuerpo se hubiera caído ajá revisa ¿cómo fue que murió tu cuerpo? puedes retroceder un poquito en el tiempo para ver qué fue lo que sucedió a look ¿cómo fue Fue la presencia ¿Y qué hizo esa presencia? Se metió en el cuerpo Y pues ahí me fue como Matando ¿Y esa presencia a quién corresponde? Pues No lo identifico Pero dice que tengo la casa Ahí está Ajá Pues cuando muero se sale Ajá ¿Sabes a dónde va esa presencia Ahora que moriste? Me sigue otra vez Ajá Voy a contar del 1 al 3 Federico Y permitirás a esa presencia Que se exprese a través de tu mente Y de tu boca Quiero saber por qué te sigue ¿Por qué está ahí? ¿Lo permites? Bien, yo quiero hablar con esa presencia Voy a contar del 1 al 3 Y cambias Hacer eso es fácil Porque todos somos Canales de comunicación Como teléfonos Como teléfonos Así Ahora deja Yo hablo con ella Quiero hablar con esa presencia 1 2 3 Cambia Hermano Hermano ¿Y por qué acompañas a Federico? ¿Tienes algún acuerdo con él? ¿Algún parentesco? ¿O simplemente te cae mal día? Pues solo tengo mucho odio ¿Y por qué tienes odio, hermano? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Tienes algún parentesco con él Me refiero a si es familia ¿Es cierto que te metiste ahí a su cuerpo? ¿Te le pegaste? Sí Hermano ¿Tú generaste la muerte de Federico? Sí Yo fui Y ahora que ha muerto ¿A dónde vas a ir? A seguirlo otra vez Hermano ¿Y cómo moriste en tu última vida? Ve ahí Estoy como en En una secta ¿En una secta? Pero es como de imagen Hay muchos símbolos Muchos símbolos Hay oscuridad Yo pertenezco a ello ¿Y cuál es tu nombre, hermano? No tengo No tengo No tengo ¿Te podría llamar, José Mientras lo recuerdas? Sí Bien Y dime cómo mueres ahí, hermano Siento que no muero Solo Solo siento que hice un pacto Pero Estoy en la iglesia Y No sé de qué se trata Pero cuando entro Cierran las puertas Y llegan personas Pero Yo ya no me puedo ir de ahí Así que tengo que hacer el pacto ¿Y cuál es el pacto? El pacto es unirme a la secta Y Entregar mi Espíritu ¿Y qué tiene que ver Federico Con todo eso? Yo ando Investigando con la imagen ¿Y fue de ahí cuando tú te pegaste a él? Sí ¿O formaba parte de la secta? No, solo andaba coros y coros Hermano, José ¿Y qué sentido tiene perseguirlo? No te quieres ir a la luz Donde te corresponde estar Acá es vivir preso Allá existe la libertad Puedes andar por el cosmos Conocer Hacer otras cosas No estar Pegado a alguien Esclavo en alguien ¿Para qué eso? Él se lo buscó Estuvo investigando Y Invocó algo que él no sabía En eso tienes razón La gente por andar de curiosa Se mete en cosas que no debe Hermano José Y después de que Federico Su cuerpo muere ¿A dónde la acompañas ahora? ¿A dónde la acompañas ahora? No sé Pero yo sigo con él Muy bien Y dime Quisieras ir a la luz Pedir autorización Para que puedas entrar Para que siga de esclavo Porque eso es Como estar de esclavo Ahí estás atado a él Siguiendolo Pudiendo estar de este lado En la luz Libre Tal vez hasta tu familia Esté ahí esperando ¿Tenías familia hermano? Sí ¿Te das cuenta? Pero yo no quería ese pato Yo solo También me va a cruzar Curzando Y se cerraron las puertas Y no pude decir que no Si volteas hacia arriba Hermano Ahí está mi maestro Mi amigo Jesús Que también es tu amigo Y tu maestro Y tantos otros maestros Que están ahí Para ayudar Quisieras extender tu mano Para que te ayuden Para que pidan autorización Y te dejen entrar a la luz Y se deshaga ese pacto ya Bien Bien Ahora hazlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y dime hermano ¿Autorizan? Pues Sí pero Siento que no me puedo ir Revisa que te detiene Hermano Quisieras pedirle perdón A Federico Por todo el tiempo Que estuviste con él Hasta causar su muerte Él fue curioso También como tú Ahora hazlo Pídele perdón Es que yo no No quería Yo también estoy atado Yo también me quiero Liberar de ese pacto Así es Y dime hermano José Tú eres quien Acompaña A Isaías En este tiempo En esta época Tú le estás generando A Isaías Miedo Sí pero Solo una parte Solo una parte Bien ¿Qué otra cosa le generas A Isaías En esta vida? Dolores de El pecho Como si fuera del corazón No sé No 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 lo verifico Pero Si sé que le estoy haciendo daño De que subí una carne Ajá Porque estás atado a él Sí Desde 1785 Hermano En esta dimensión Aquí en la tierra Eso es muchísimo tiempo Yo sé que allá El tiempo es diferente No se mide No es lineal Como aquí Ahora recoge Todas tus energías Y desdícete De ese pacto Para que puedas Ser libre Y también pídele Perdón a Federico Por eso ¿Qué le causaste? Mucho mejor Mucho mejor Sí Claro Ahora déjame un momento Con Isaías Isaías ¿Reconoces La presencia De este hermano? ¿Te es familiar O no? Sí Porque siento que es parte De mí Pero ahora que lo veo Siento que No te pertenece Claro No te pertenece Ahora que ya sabes De dónde viene Ya puedes dejarlo ir ¿Lo quieres perdonar? Sí Desde lo más profundo De tu corazón Isaías Desde allá Dónde está tu honestidad Dónde está tu amor Desde ahí Libera este hermano Perdonándolo Ahora sí José Recoge todas tus energías De este cuerpo De otros cuerpos De esta época Y de otras Y llévalas todas contigo Ahora que ya autorizaron Tus maestros Vete en paz Que la luz del universo Te acompañe en siempre Mucho mejor en la cocina Sí Bien hecho Lo estás haciendo muy bien Ahora regresa Al momento En que Federico Está ahí Sobre la mesa Y ahora Federico Dime Ahora que ha muerto Tu cuerpo ¿Hacia dónde Te diriges? Así a la luz Bien Tú me decías De una luz Que estaba A la altura De la mesa ¿A esa te refieres? Sí ¿Me quieres describir Cómo es? Es como Un círculo Un círculo Ajá Es como un portal Ajá Y descríbeme Para mi aprendizaje Todo lo que está sucediendo Ahí Es como un portal Sí No me lleva como un mundo me está lleno de piedras era un portal me lleva como un mundo lleno de piedras pero está muy seco está seco pues no hay nada como el horizonte como el horizonte y dime cómo está su vestido ahí no traigo ropa no traigo ropa mi piel es como caer de tono ahora se dice como el tono de las piedras ¿y en tus pies llevas algo? no estoy viendo que en ese mismo lugar donde estoy parado ahora es una ciudad ¿una ciudad? por favor no sé en ese mismo lugar construyeron una ciudad bueno ahora siento que estoy perdido ahora siento que estoy perdido escríbeme cómo eres ahí soy como moreno soy moreno estoy entre estoy normal entre flaco y robusto complexión regular mi cabello es como café mi cabello es como café pero estoy perdido y estoy perdido ahí en esa ciudad en el horizonte antes de que fuera ciudad y dime cómo sientes que te llamas ahí ¿me quieres deletrear yo anoto? es AX ajá H H guión guión TLE TLE verifica que hay ahí revisa no 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 10 10 12 10 12 21 аны 12 13 ¿Perteneces a ese lugar? No sé, pues Estoy perdido Es solo Como si Se hubiera secado Un mar o algo así Queda lo que queda después ¿Como si se hubiera secado un mar? Que pues A lo lejos solo sigo viendo más piedras Y dime Tu piel ¿De qué color es? Es morena Y ahora siento como Un dolor en En la base de la columna Como en el sacro A mí me duele Busca el origen Ve ahí Ve muy profundo Lo estás haciendo muy bien Busca el origen Permite que tu espíritu Te lleve al origen De ese dolor Ahí Al final de la columna Uno Tu mente no consciente Tiene todas las respuestas Dos Tres Ya estás ahí Tres pero hay como personas hay como personas pero solo tienen como forma humana y tú estás ahí Axel? y las veo y pero siento que yo estoy flotando siento que estoy flotando y esas personas como que corren 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 muy rápido y no las puedo ver solo veo que se cruzan corriendo de un lado para otro y por qué corren así? sucede algo? creo que están jugando con ella ellas también flotan como tú? parece que si mueven sus piernas pero pero mueven muy rápido Axel, como se llama ese lugar en donde estás? gracias lo primero que yo Tracti Tracti me deletreas? Tr A A K K T Tracti y esas personas que están jugando o que están como corriendo o que están como corriendo ellos si están vestidos? que parece ser que solo son siluetas ok y hay como de ese mismo paisaje de piedras que como un lugar donde hay un estanque de agua que fuiste ahí? solo aparecí ok y hay como un objeto de metal en una mesa ajá es como si ahí que hicieran como unos rituales ajá pero no no veo las intenciones de que sea algo malo esos son los rituales ok Axel Tracti es una estrella un planeta un lugar que es ahí para mi aprendizaje me quieres explicar? si es como pues mira esta en el espacio esta en aproximadamente unas tres galaxias de la Vía Láctea tres galaxias de la Vía Láctea es una es una es un simple planeta diminuto ajá ajá y ahí no hay no hay no hay sol solo hay como la única de los que llegas de de otro cuerpo muy luminoso ¿qué significa otro cuerpo? ¿qué significa otro cuerpo? como una estrella como una estrella como una estrella muy luminosa ajá 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 ¿esos rituales qué están haciendo para qué son? es como para tomar la energía de esa estrella de la que proporciona la luz de la que proporciona la luz y tú estás ahí sí ¿te gusta eso? sí, me gusta el agua y pues veo que la energía que captamos me alegra llénate de esa energía entre más te llenes de esa energía positiva de ahí de tu planeta más se va a beneficiar Isaías y dime Hazle ¿tú tienes familia ahí? es que no es como una familia aquí es como pues solo estamos solo no consideramos familia ni personas solo solo estamos bien ¿ustedes mueren? ¿ustedes mueren? ¿ustedes mueren? no morir sino que no morir sino que pues somos parte de de la tierra bueno de somos parte de esa estrella y cuando llega nuestro tiempo solo nos nos fusionamos con las piedras y nos hacemos piedra es como es como reciclar nuestro material ¿ustedes ahí enferman? no no existen las enfermedades y ¿cada cuándo hacen esos rituales para tomar energía de esa estrella luminosa? pues es que es cada que da luz es constante la energía que llega de esa pieza metálica está constantemente fluyendo y los rituales los hacemos cuando es que nosotros siempre tenemos energía pero cuando queremos crecer más y evolucionar más tomamos energía de la pieza y no lo pasamos y aumenta nuestra energía interna ¿cuándo le quieres pedir autorización a esa estrella luminosa de equilibrar las energías de mi amigo Isaías? si yo quiero ayudar muy bien pide autorización para que equilibre sus energías y si es posible retire de él todos esos miedos las enfermedades las alergias todas esas cosas que han impedido su crecimiento y su evolución excelente excelente ahora procede a retirar todo eso yo le voy a preguntar a Isaías para que expresamente diga si está de acuerdo en que te lleves todo eso Isaías estás listo para entregar todas esas cosas que han perturbado tu crecimiento que te han limitado a hacerlo bien asegúrate de entregarle a Axtle la timidez las fobias los miedos nocturnos todas esas cosas que han impedido tu evolución y tu crecimiento ya hay autorización ya lo puedes hacer nocturnos 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 excelente ahora Axtle llénalo de esa luz brillante para que se energetice se llene de toda esa luz amorosa de la que ustedes viven porque es amorosa ¿cierto? sí claro no puede ser diferente Isaías ¿me quieres describir cómo lo hace Axtle? está como con sus manos toma la energía de la estrella y comienza como a a bailar ¿como a bailar? sí ajá se mueve y y luego creo que creo que cuando toma la energía de la estrella y al bailar se aumenta y después pone sus manos en el cuerpo a una distancia llena de esa energía excelente ahora pon toda la disposición en tu mente y en tu corazón que desde hoy todo será diferente porque ya autorizaron ya está hecho hecho está ahora pon en tu corazón mucha comunicación con papá con mamá alegría danza baile así como lo está haciendo con papá con papá con papá con papá con papá ¿Se siente bien? Sí Excelente Buen trabajo ¿Ya está? Ya Bien Ahora Isaias le quieres pedir Un mensaje A Axtle Que es tu misma esencia Sí Bien Hazlo y lo que te diga Lo puedes repetir en voz alta Para que te quede de recuerdo Es que tengo muchas cosas Que preguntarle La más importante para ti Pues Me quiero preguntar que si Que se yo soy parte de Un grupo como de De los Permítame Dice que sí Claro Por supuesto Te sientes feliz por eso ¿Verdad que sí? Sí Permite que esa felicidad Embarque todo tu cuerpo Que lo envuelva Quieres Pedirle A Axtle Que te lleve A ese momento Donde ves a esos seres Cuando eres niño Vamos a verificar Qué fue lo que realmente sucedió ahí Pregúntale si le autorizan a hacer eso Dice que sí Que esa función Siempre es ayudar Bien Ahora que te lleve A ese momento Pregúntale si le autorizan a hacer eso Y él me ya está saindo ¿Verdad? ¿Verdad? Enfilträ Voy a hacer una pregunta Y lo primero que llegue a tu mente Isaías me dice Me dices que es Hermano, ¿hace cuánto tiempo que acompañas a Isaías? Pues desde Desde siempre ¿Tú estás impidiendo que él vaya a ese momento? ¿Dónde lo lleva Axel? Y dime hermano, ¿por qué lo acompañas? ¿Hiciste algún pacto con él? ¿Algún acuerdo? ¿Algún acuerdo? Pues No, no decimos ningún pacto Y tú le estás generando ¿Qué le estás generando a Isaías? Pues en el paro de que no piense Ya estaba entendiendo eso ¿Tú eres el que interfiere cuando él se pone a meditar? Pero es que no solo soy yo Yo soy de una parte, pero Pero pues ese es mi trabajo ¿Y por qué es tu trabajo? ¿Para mi aprendizaje me quieres decir? Pues Nosotros No queremos que Él evolucione Él no se merece Este grado de evolución ¿Y tú cómo mides eso? ¿Si lo merece o no? Pues no queremos Y cuando dices no queremos ¿A quién te refieres? Pues a nosotros Este grado de seres Pues somos nosotros Los que Lo visitamos Estamos interfiriendo En su En su mente Y pues Y nosotros somos como Esas personas que Que han estado interfiriendo Con 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 las personas Ajá Axle ¿Sigues ahí? Sí Axle ¿Estos hermanos son los grises? ¿El que está hablando? ¿O no? Es que ellos juegan Es que ellos juegan Ellos juegan con 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 las personas Y Y su identidad la manipulan Para que las personas no No sepan qué es lo que está pasando Ajá Pero sí Son 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 ellos Bien Axle ¿Tú tienes autorización Para retirar Cualquier cosa Que hayan puesto En el cuerpo De Isaías? Sí Bien Ahora verifica Si han puesto Algo en su cuerpo Que no deba De estar ahí Yo voy a poner Una luz Para que sea más fácil Sí, sí Tiene Bien Axle ¿En qué parte De su cuerpo Tiene Isaías? ¿Qué le han puesto ahí? Es como Es lo que yo siempre Pongo en las personas Es como una pieza chiquita Como una pieza chiquita Bien ¿Tienes autorización Para retirar Esa pieza chiquita? Pues yo tengo La capacidad Pero Pero yo sé Que Que tendría que pedir Con permiso A esos seres Directamente Bien Isaías Yo te pregunto ¿Tú quieres tener Esas cositas chiquitas Que se llaman Implantes? No Bien Bien Entonces Ordenales Con tu voz fuerte Y firme Que retiren eso de ahí Y que Axle Nos ayude Nada Ni nadie Puede tocar tu cuerpo A menos de que tú Lo autorices Ordenales con voz firme Que retiren eso Quiero que me retiren Esos implantes Ya no los quiero tener Así que quítenmelos Axle ¿Puedes proceder A retirar eso? Y dime ¿Dónde los pusieron? Lo tiene en su base De la columna En la base De la columna ¿Dónde más? ¿Dónde más? Tengo también En la garganta En la garganta ¿Dónde más? ¿Dónde más? En la parte Se hable Como si Como si también tuviera algo en la frente y en el brazo izquierdo que retiren todo eso lo está retirando Axtler o ellos Axtler bien hecho ahora verifica si ellos tienen que ver con eso que sientes por las noches como que alguien te observa como que alguien está ahí tiene que ver con ellos o no lo que él tiene lo único que hacían esos implantes era no dejar que excediera a niveles superiores mientras meditaba pero no tiene mucho que ver con esa presencia que él sienta Axtler ya retiraste eso escanea todo su cuerpo Isaias ayúdale escanea todo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza y siente esa seguridad y esa confianza de que solamente tú y tu mente tienen poder poder sobre tu cuerpo porque no estás solo perteneces a un grupo de luz ¿recuerdas? excelente bien hecho excelente ahora dime ¿qué hacen los grises? ahorita ¿o qué hacen en general? ¿qué hacen ahí? ahorita que te están retirando sus implantes pues están como si me tiran sus manos pero pero pues pueden traspasar la piel el más doloroso es el de la base de la columna ¿ese implante en la garganta generaba las alergias o no? sí generaba como un tipo flema permanente como una flema permanente ahora pídele a Axle que abra un portal para que esos grises se vayan a donde les corresponde a ellos y dime ¿cómo te sientes ahora? pues me siento me siento mejor es como feliz sí Axle es como me siento seguro con él claro por supuesto que sí dale las gracias a Axle por eso que ha hecho por ti tan bonito y tan importante y toma toda la seguridad que necesites porque desde hoy todo será diferente para ellas con él y y y dime Isayas hazle salto o bajito es muy alto ahora lo veo y es un cuerpo fuerte ahora pregúntale si la grandeza se mide de la cabeza a los pies o de de los pies a la cabeza o si la grandeza se mide de la cabeza hacia arriba hacia el universo claro entonces te perdonas por haber sido tan bobo pensando que por ser chaparrito ya la cosa era diferente te perdonas por eso si claro eso es una tontería ¿verdad que si? si por supuesto deja que se vaya entonces eso tu grandeza está a partir de la cabeza hacia el universo pon mucha luz ahí siéntete orgulloso de tus orígenes y ahora pídele a Axel que te lleve ahí de donde toma esa energía donde se nutre en donde evoluciona y ahora pídele a Axel 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 y dime y dime ya estás ahí pídele a Axel ya está pídele a Axel pídele a Axel Se siente cálido. Ahora permite que la sanación completa llegue a ti, a tus células, a tus huesos, a tu garganta, a tus ojos. Báñate de esa energía positiva, amorosa y permite que se vaya todo eso que estaba estorbando y ya no necesitas nada de eso. Ahora solo como que siento que siento un dolor en la base de la columna, pero siento que eso es... Miedo, pero ya no miedo a la sobrenatural, sino como la inseguridad, como el miedo, pero de inseguridad. Ahora pídele a Axle que retire esa inseguridad. Ahora que ya sabes de dónde vienes, a dónde perteneces, esa inseguridad ya no queda bien ahí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Claro, porque Axle es tu misma esencia. Ahora pídele que la retire. Y tú pon toda tu mejor intención, toda tu intención, que se vaya. Esa inseguridad nada tiene que hacer ahí. No se adapta ni se apega con las heridas, con tu origen. Ahora mientras él la retira allá, yo la retiro acá. Él en esa dimensión y yo en esta. Ahora prepárate para retirar esa timidez, esa inseguridad. Ya nada tiene que hacer ahí. Listo. Ahora esté consciente de cómo retiro esa inseguridad, esa timidez. Quedas que lo haga allá y yo aquí. La estamos sacando, estamos retirando esa timidez. Sacamos la inseguridad, la sacamos. Ya no tiene nada que hacer aquí. No se adapta ni se apega. La estamos sacando, la retiramos, la retiramos, fuera. Y ahora pon mucha alegría, con flexibilidad, autoestima, alegría, amor. Pon esa estrella de la que se nutren y se alimentan. Pon esa estrella de la que se utiliza, la retiramos, fuera. Quedas que lo haga atrás de su Y ahora ponen las aislas y a todos los sartes. Y ahora ponen las aislas. Y ahora ponen las aislas. antes de despedirnos quieres decirle quieres pedirle algún mensaje a este pues que cuando necesites de su ayuda que me recuerde pues la imagen que ahorita tengo que me hace sentirse seguro pon ese sentimiento en todo tu cuerpo en todos tus cuerpos en el físico en el emocional en el espiritual antes de despedirnos quisieras darle un mensaje que no se desanime yo pienso que él estaba esperando algo, algo más y eso lo puedo sentir pero yo sé que lo que está buscando lo va a encontrar meditando y lo va a encontrar conectándose con su ser y pues él mismo lo tiene que encontrar porque yo no, yo solo lo puedo encaminar a que lo encuentre y ese es un trabajo de él sí, es un trabajo de él y pues que siga adelante porque él es muy fuerte y ha superado muchas cosas el sol y pues él va a cambiar excelente Axley, ustedes ahí en tu planeta en Tracti ¿tienen alguna forma de despedirse? sí nos ponemos yo pongo mi mano derecha en su en su corazón y él en la mía y nos sentimos como como algo muy cálido bien y después nos damos un abrazo ya nos esperamos bien entonces Axel, yo me despido de ti y que la paz y la luz del universo te sigan acompañando siempre sigan en tu proceso Isaías, despídete de él y daré las gracias por todo lo que soy por ti sí ahora ve bien profundo y ve muy profundo y ve a tu habitación yo estoy ahí, yo te acompaño y como si flotaras desde arriba percibe que hay ahí o quien está ahí porque sientes que te observan revisa porque hay como una presencia que me está observando revisa si es este hermano José en la vida de Federico de 1785 si era él o alguien más no voy a salir más bien es como como se se trata de un reptil ahora pregúntale a ese reptil que hace ahí dice que él me quiere pero que me quiere para que me quiere obtener o que yo sea parte que yo sea de él pues bien él fue el que mandó estos grises a que le pusiéramos implante si bien como ya los retiró Axley y como ya se fueron ahora dile a él que no lo permites abre una puerta dimensional y ordénale que se vaya lo puedes hacer mental o verbalizarlo como tú te sientas mejor ahora que ya sabes que nada ni nadie puede accesar a ti a menos que tú lo permitas me entregas ese miedo que tenías por las noches ya no hace falta ni hay razón para tenerlo ahí ¿estás listo para que me lo lleve? sí bien ahora voy a retirar ese miedo estoy retirando ese miedo añejo me estoy llevando ya no sirve para nada lo estamos sacando estamos sacando ese miedo añejo hazte consciente de cómo se va fuera 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 y ahora pon seguridad pon libertad pon esa luz de Axley mucho mejor vea que sí sí bien me siento como si como si mis piernas se ve como si estuvieran muy pesadas como si como si como si como si estuvieran muy calientes voy a subir esa energía hacia tu garganta y vamos a ver qué es o quién es estoy subiendo esa energía la estamos subiendo la estoy subiendo la llevo hacia tu garganta la estoy subiendo ya ahora sí pregúntale qué es o quién es qué es qué es No, no lo veas, no te lo veo, no lo identifico. Bien. ¿Y qué hace ahí? Bueno, pues, está provocando como una carga. Hermano, ¿qué le generas tú a Isaías? ¿Tal vez el cansancio que tiene? Pues yo hago que sus piernas estén muy, que sientan una sensación de pesadeza en sus piernas. Y también algo que sienta un calor, un calor en todo su cuerpo, pero que no sepa por qué. Hermano, vea el momento en que mueres en tu última vida. Dime, ¿cómo fue eso? Estoy viendo un piso de cuadros intercalados con uno claro y uno escuro. Veo cosas como góticas y yo pertenezco ahí. Hermano, ¿y cómo moriste? No, estoy muerto. Sí. ¿Y qué te gusta de él? ¿Para qué lo visitas? si no estás desencarnado para que vas allá porque él tiene tiene una habilidad muy muy potente ¿una habilidad de qué? una habilidad psíquica él tiene la capacidad de de entender él entiende todo él sabe los secretos él nos conoce él sabe con quién está tratando nosotros nos encargamos de que él no acceda al conocimiento pero pero él nos ha superado ahí y es por eso que no lo no lo queremos dejar ir pero si ya lo superó como un maestro como un alumno supera a un maestro entonces ya es momento de que te retires ¿estás de acuerdo hermano? no estoy bien bien le quieres pedir perdón por haberle generado ese cansancio en sus piernas ese calor porque si no puedo me no se lo hay Odio 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 Estar hablando de amor De perdón Es estar en la quinta dimensión Todos tenemos un momento Tal vez no es el tuyo aún Pero está bien, tú decides ¿Quieres poner aunque sea un poquito De amor ahí en tu corazón? Por lo menos un poquito Eso nos lleva a la evolución Y tú lo que buscas es la evolución Solamente de esa manera se puede No hay de otra Bien, pues entonces ahí en tu corazón un poquito Ahora déjame Le voy a preguntar a Isaías Si te quiere mostrar Lo que es el amor Isaías ¿Quieres enseñarle a este hermano Lo que es el amor Perdonando lo que ha hecho? Sí Bien Enseñale Desde tu amor Bien Bien Bien, hermano ahora sí ya puedes retirar todas tus energías de este cuerpo y llevarlas contigo, sigue tu proceso. Y sellas para que le sea más fácil envuélvelo en una luz blanca y que se vaya a donde deba de estar, por lo que entiendo aún no amate su cuerpo. Bien, ahora voy a poner una luz del universo ahí en tu cabeza y va a iluminar todo tu cuerpo desde los pies hasta arriba, a la cabeza. Dime si está todo blanco o hay alguna sombra en él. Hay partes donde hay una sombra, hay mi brazo izquierdo, en mis piernas, es como si se hubiera destapado, pero hay una pequeña sombra en mi muslo izquierdo. Bien, mi pierna derecha abajo de la rodilla. Bien, ahora pídele a Axtle que por favor retire esas energías que no te corresponden, que pida autorización primero. Dice que sí. Bien, excelente. Bien, excelente. ¿Te das cuenta que cada vez que necesites a Axtle ahí está? Sí, él va a sentir bien. Claro, por supuesto. Porque además ese sentimiento de inseguridad ya no está. Y sabiendo que él está ahí para que lo que necesites, pues eso es maravilloso. Ahora, permite que retire todo eso. Y conforme vaya retirando eso, tú ve poniendo luz. Todo tu cuerpo lleno de luz. Cuando haya terminado, me dices. Gracias. 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 Axtle, una vez más te doy las gracias y me despido de ti. Que la paz en el universo te acompañe siempre. Ahora Isaías Vamos a verificar que tus chakras Estén llenos de luz Ya sabes como funciona Llenamos de luz Y cubrimos Llenamos de luz Y cubrimos En la garganta Llenamos de luz Y cubrimos Y llénate de ese bienestar De ese equilibrio De esa seguridad Llenamos de luz Cubrimos En el abdomen Llenamos de luz Cubrimos Ahora en los genitales También llena de luz Cubra Y los demás chakras Que ya conoces también Llenamos de luz Y cubrimos Ya pues solo Solo falta poquito En la misma base de la columna Ahora vi que Se trata de la chakra Excelente Mira ¿Te das cuenta? Es como si Estuviera muy Sinoso Pues Siendo que es lo que me puedo Siendo Bueno lo que me Es como si tuviera una deficiencia Energía Bien Entonces llena Recuerda Trae a tu mente A tu espíritu A tu corazón Esa luz De aquella estrella ¿De acuerdas? Y llena de luz Balancea Tú tienes Esa capacidad Bien Y ahora prepárate Porque vamos a regresar Voy a empezar a contar Del 1 al 5 Y con cada número Irás regresando Dueño de tu mente Dueño de tu cuerpo Como un Isaías Renovado Seguro Comunicativo Alegre Extrovertido Platicador Pero sobre todo Feliz Un hombre feliz Porque la felicidad Nos lleva al amor Y el amor Es la fuente Y ahí es donde radica Nuestra evolución Pon mucho amor Ahí en tu corazón Mucha alegría Que podrás compartir Con tu familia Podrás llenar Tu casa De energía Tu espacio ¿Estás lista? Sí Sí, solo Una Pequenico Este Axel Me quiere Decir algo Bien Ya está Permite que se exprese A través de tu boca Yo voy a guardar silencio Ay, pero Ay, sueños No prestaste Tención Yo te estaba llamando Por eso Veía Es el 66 En todos lados Y no Ni siquiera Te preguntaste Es que Tú Tú tienes que Difundir La información Que tú sabes Y tienes que Empezar a ayudar A los demás Porque Tú Tú sabes Cómo Qué es la deficiencia De cada persona Y tú puedes ayudar A Todas las personas Así que Ten la seguridad De que Tú puedes ayudar A todos Y toda la información Que sabes Comienza a Difundirla Y eso era Lo que tengo que decir Excelente Ahora que Ya está La seguridad En tu corazón Ahora que Ya se fueron Los miedos Ahora ya Estás listo De difundir De platicar Lo que ya sabes Siempre En perfecto Equilibrio Armonía Amor Listo Bien Llena Llena todo Tu cuerpo De ese bienestar De esa alegría De esa seguridad De esa confianza Son habilidades Que ya tienes Lo único que Necesitábamos Era traerlas A tu consciente Y hoy Y hoy Ya están ahí Hecho está Ahora empezaré A contar Del 1 al 5 Cuando llegue Al 5 Tocaré Tu frente Y regresarás Totalmente dueño De tu mente Y de tu cuerpo Cuando llegues A casa A tu lugar De descanso Y duermas Lo vas a hacer Profunda Profundamente Libre Sin temor Sin miedo Muy a gusto Los cambios Llegarán Naturales Y te sorprenderás Gratamente De como ya están Hechos 1 Estamos regresando Te sientes cada vez Alerta Tranquilo Pero sobre todo Feliz Seguro 2 Estamos regresando 3 Te sientes muy ligero Ligero Todo tu cuerpo ligero Como si flotara Muy ligero A gusto Seguimos regresando 4 Muy tranquilo Feliz Renovado 5 En el momento En que estés listo Después de hacer Varias respiraciones Profundas Saldrás de ese estado En el que te encuentras Totalmente Alerta ¿Y cómo te sientes? Bien ¿Dónde andabas? No sé Buen trabajo ¿No? Sí Hiciste muy buen trabajo Hoy ¿Qué hora es? ¿Cómo cuánto tiempo Crees que llevas ahí? Pues Como unos 40 minutos Como 40 minutos Llevamos casi 2 horas Solamente ahí en ese sillón Más aparte el tiempo que estuvimos platicando O sea que ahorita van a dar Son las 7 y media Ay ¿Pasó tan rápido el tiempo? Sí Platícame ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntame Antes de que terminemos Ya para terminar Quiero decir Pues Fue muy confusa Porque no No identificaba Que era Cosa feo Y pues no No pensé que fuera A recordar Cosas Pero pues Solo llegaba Como que llega Mucha información Sí Sí Por ejemplo Con los nombres Si me Confundía Revenían muchos Pero como que Uno Se quedaba Exacto ¿Recuerdas cuál es el mensaje De Axel? Sí ¿Lo quieres repetir? Pues Bueno Como siempre Veía el 66 En todas partes Pues ya Pues es Eso que Todo lo que sé Pues que lo diga Y que ayude a las personas Porque yo sé Cuál es lo que La cita Mira qué bonito La gente Sí Este Isaías Antes de terminar Oye Te quiero preguntar ¿Quisieras que compartiéramos Tu experiencia en internet Para aprendizarte De otras personas? Si te pongo cuadritos Para que no te veas Ah sí ¿Si lo quieres hacer? Sí Bien ¿Qué consejo darías tú? ¿Qué este? ¿Qué dirías tú A una persona que no sabe? Y que está Conociéndole No Sí Sí Como que quiere Como que le está interesando ¿Qué le podrías tú comentar? Pues que es una experiencia muy Pues muy vívida O sea muy Si la sientes muy bien Yo pensé que me iba a asustar Pero No Todo lo tomas como muy Natural Y Siempre va a haber Como un mensaje para ti Eso está bien ¿Verdad? Porque hay personas Que tienen como miedo Sí A veces algunos Algunos pacientes Piensan Que cuando se van Al momento Donde se generó El miedo La fobia El trauma Que lo van a vivir Así como Con mucho temor O con catarsis De llorar Y demás cosas En algunas situaciones Sí se llega a presentar así Pero tú Específicamente ¿Cómo lo viviste? Pues Pues no lo sentí Pues lo tomé De manera muy natural Porque Pues dije No me pueden hacer daño Estoy seguro Y pues ahí fue Cuando me di cuenta Que Nada me puede pasar Si no lo permito Y eso está bastante bien ¿No? Sí Son tus papás ¿Verdad los que están tocando? Vamos a dejar Que nos espere un poquito Este Cuando estás en ese estado Alterado de conciencia ¿No se experimenta igual? Como que se piensa De manera diferente ¿Por eso no te asustas? Sí Se piensa De manera muy diferente Como Como que Como que tú ya lo conoces Como si fuera Algo que Tú lo sabes Como en el interior Pero no lo recuerdas Eso que acabas de decir Me parece bastante guay O sea Como que sí Como que ya sabes ¿No? Y en ese momento Es cuando lo traes El consciente Sí ¿Sí es así? Sí Excelente Bueno ¿Qué fecha es hoy? Hoy es El 10 de octubre De 2015 ¿Y de dónde vienes? De Fresnillas, Zacatecas ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver?